Tiene la palabra la diputada Blanca Rossi. Gracias señora Presidenta, y creo que sí debemos tratar este tema de declarar de servicio esencial al transporte urbano de pasajeros. Y recién el diputado Olmedo me hacía recordar que la línea 40, la 44 que él dice, era una línea verde que iba un barrio muy conocido de Córdoba, el barrio Cerro de las Rosas. Pero dirigiéndonos ahora a este tema en concreto, y de acuerdo a lo que pedía el diputado Mestre, que nos pongamos en los zapatos en el lugar de los usuarios, quiero ponerme en ese lugar, porque fui usuaria del transporte. Cuando los derechos del más fuerte prevalece sobre los derechos de los trabajadores más débiles, gremialmente hablando, eso es injusto. Y esto es lo que ha pasado en Córdoba. El transporte, el gremio del transporte es muy fuerte, y entonces para y ponen zozobra en dolor, en angustia, a miles y miles de personas. El caso de los estudiantes, había elección en la Universidad de Córdoba, tuvieron que desdoblarla porque no podían llegar gracias a este paro. Pero también sabe que los paros sorpresivos, basta de paros sorpresivos. ¿Sabe por qué? Porque me comprenden las generales de la ley, porque fui trabajadora e iba en ómnibus durante 40 años. Está bien, eran ómnibus interurbanos, pero cuando decidían un paro sorpresivo, dejaban en angustia un montón de personas que salían a las 7, a las 8, a las 9 de la noche porque se tenían que quedar a dormir en la terminal. Y yo que salía a las 3, 4 de la tarde, tenía la suerte de poder juntarme con otros trabajadores que viajábamos, docentes que iban de donde vivo, Santa María de Punilla a Córdoba, docentes, policías, enfermeros, todos tratando de juntarnos para poder pagar un taxi cuando era imposible por el valor que tenía. Por eso sí es necesario estas guardias mínimas y no es imposible. ¿Sabe qué? Porque los primeros de mayo me tocaba trabajar también y el transporte ponía horarios especiales que no eran los mismos que los feriados, horarios especiales donde uno tenía que esperar varias horas, pero lo esperaba porque el trabajador también tiene la libertad de elegir si hay huelga de transporte. Perdón, diputada, la puedo interrumpir. Está presente en la Cámara el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, para saludarnos y después seguimos con sus palabras. Con mucho gusto. Disculpe, diputada, siga con su tiempo. Ahora sí. Simplemente para terminar, bienvenido a la persona que nos visita. Y quería concluir diciendo que sí los trabajadores esperábamos, porque tenemos la libertad de elegir si queremos ir a trabajar y que nos pongan servicios especiales en caso de paro. Porque con este proyecto no se quiere coartar la libertad de huelga, sino simplemente reglamentar, ordenar para que otros trabajadores, otras personas que tienen que ir al médico, que tienen que ir a estudiar, como decía el diputado Mestre, puedan hacerlo. Estos servicios especiales del primero de mayo nos hacían esperar muchísimo, pero lo esperábamos con gusto porque habíamos podido ir a trabajar. Gracias, señora Presidenta. Gracias, diputada Rossi.